Y hola gran, los saluda Tuxa TV y les traigo la noticia el día de hoy Y es sobre Minecraft, bueno ya hay un gameplay Bueno, si es un gameplay se puede decir de Minecraft en Xbox 360 La cual se mostró allá en una convención en PAX, PAX East, se llama así Bueno, es una convención buena, pero no tan 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 buena como en la E3 y otras convenciones Y bueno, pues en esta convención, en esta expo Se mostró el Minecraft en Xbox 360 con pantalla dividida Si, con pantalla dividida, o sea, todos jugadores en una Xbox jugando Minecraft, si También es, bueno, te voy a dejar el link en la descripción para que veas el gameplay Y también hablan que hasta, se puede jugar hasta 4 personas En el modo Split Screen Local Multiplayer Así que van a poder jugar hasta 4 personas ahí Y bueno, está muy entretenido, muy bueno, no, la verdad yo no soy fanático de Minecraft Pero se ve este gameplay muy, muy, muy bien Así que vean ustedes mismos a todos los fanáticos de Minecraft Y especialmente aquellos que tienen una Xbox y ya no quieren jugar Bueno, vean en la descripción, ahí está el link para que vean Y bueno, ahí si saben inglés, ahí esta persona va a decir prácticamente casi lo mismo Y unos detallitos más Pero, vean el video, está muy, muy bueno Está muy bueno, así que fanáticos de Minecraft Y bueno, los que tengan algo 3DZ a esperar Porque el gameplay se ve de la puta madre Así que me despido, fui Indusativa Y antes de irme a todos los que me vieron en el live streaming Muchísimas gracias, son casi las 3 de la mañana Así que voy a irme a la cama en media hora Voy a dejar listos unos videos para más tarde cuando estoy durmiendo Y espero que los vean, los apoyen como siempre Así que me despido, fui Indusativa Vean el link en la descripción para que vean Minecraft en Xbox 360 Me despido, un abrazo y nos vemos Hasta la próxima Game of Thrones Chau Chau